Hola Por el gran apoyo que recibió el gameplay anterior, decidí pasarme el juego de la ruleta rusa siniestra, pero en su dificultad más difícil Ok chicos, ya estamos acá nuevamente en este juego donde tendremos que jugar a la ruleta rusa En el anterior gameplay yo me había tomado esta puerta de por acá, pero también había cliqueado estas pastillas que tenemos hacia la izquierda Y resulta que ustedes me dejaron en los comentarios que estas pastillas activan el modo de juego más difícil, que se llama Doblo nada, consumir píldoras, no recomendable para la primera partida, o básicamente eso Nosotros si la vamos a consumir de esta forma, y yo si se más o menos de lo que se va a tratar, pero quiero tomarlos por sorpresa Vamos a tomar esta puerta de por aquí, y fíjense, ya empieza a haber diferencias En este lado de por acá había un nombre antes, y ahora no está, simplemente tenemos que traspasar esta puerta, de esta forma, genial Y vamos a comenzar a jugar, me dice que primero firme el contrato, como es en el anterior gameplay, es exactamente lo mismo eso Pato, excelente, listo, ahí lo firmamos, y fíjense, tenemos tres niveles, pero el último no es una calavera Es el número tres nada más, en números romanos, ¿no? Y acá tenemos otra diferencia, ya en la primera ronda nos van a dar objetos, porque todas las rondas van a ser aleatorias Fíjense, ahora me van a dar uno, y listo, un solo objeto, pero puede variar esto, eh, ahora es así Y ahora tengo dos vidas, porque las vidas también son aleatorias, al igual que las balas, que son cuatro blancas y tres efectivas, creo Acá la verdad es que no puedo jugar mucho, así que vamos a dispararle, yo creo que va a ser muy buena para esta vez A ver, uy, bien, empezamos genial, menos mal que le disparamos Él viene con la cara deformada ya, se toma una cerveza para descartar una bala, y, oh, es una bala efectiva Tan solo queda una efectiva, y cuatro inocentes, a ver, no, se mató solo, tocaron las tres balas seguidas What the fuck, qué probabilidad había Ok, ganamos la primera ronda, así porque sí Yo no gasté mi objeto, de hecho, pero en la segunda ronda creo que sí, me lo quitan, ok, listo Y acá me dan, lo que vendría siendo, más objetos Uno, que son cigarrillos para curarme Luego, otro cigarrillo para curarme, perfecto Unas esposas, bien, y listo Ey, no me quejo, él tiene dos latas de cerveza Una esposas, y son cuatro vidas Una bala efectiva, y dos inocentes, perfecto Genial, ¿saben lo que voy a hacer? Me voy a arriesgar a dispararme a mí Si es inocente, voy a poder ponerle a las esposas Y usar dos disparos, me voy a arriesgar a dispararme Y que sea la efectiva, pero no pasa nada A ver, ¿qué onda? ¡Nada! ¡En serio! ¡Qué chances! Dios mío, bueno, listo Ahora son dos inocentes, y da igual, él se gasta los objetos Porque quiere, básicamente, porque no es necesario A ver, se dispara, bueno, también hace lo que quieras Igual tenemos para curarnos, como dije Vamos a ver qué objetos me tocan, me dan uno Y, ah, es aleatorio eso también Son tres balas efectivas y cuatro ineficaces Es decir, que no tienen pólvora Me voy a curar una vida, primero en principal, por las dudas Él tiene dos latas de cerveza y unas esposas Eh, lo mismo, me voy a tirar una bala para ir descartando posibil... No, no, ay, ya la levanté Bueno, se la tiró a él, ya fue, a casa Uy, menos mal que no me disparé Ok, listo, tiene una vida menos Y, a ver qué hace Ah, me pone las esposas Hay dos efectivas y cuatro ineficaces Recordemos, chicos, eh Saco una ineficaz Bien, ahora quedan dos y tres Ok, quedan dos y dos 50% de probabilidades de que si me dispara, sea efectiva Y, oh, ineficaz Y la siguiente Yo estoy, bueno, con las esposas Así que me puedo seguir disparando Sí, me va a seguir disparando Y, ok, listo Pudo haber sido peor, eh Me voy a curar Perfecto Y le voy a tirar una balita por este lado Toma, señor ¡No! ¿Qué? Ay, no, queda una No me digas que va para mí Dale, dale Ok, chicos, me quitó una vida Eh, ahí salen otros objetos No tengo para curarme Esto es malo Tengo tres esposas Luego tenemos una lata Y listo ¡Oh, bien! Bien, 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 bien Me gusta lo que veo Voy a meterle unas esposas De esta forma Sí, le disparo Y es ineficaz Voy a cortar la siguiente bala Porque hay más chances De que puedo usar esto Y quitarle dos vidas ¿Ok? Vamos a tirarle Por acá Toma ¡Oh, bueno! Salió ahora No pasa nada Le quito una vida Ya está Las otras son ineficaces Así que no tengo que preocuparme Me puedo disparar a mí Le puedo disparar a él Puedo hacer exactamente lo que yo quiera Me voy a disparar a mí Como para hacerlo más rápido De esta manera Perfecto Y le voy a disparar a él La siguiente Y ya está Bueno, chicos Básicamente salió así Tenemos una lata Una navaja Otra navaja Listo, voy a recortar Todos los cañones que pueda Encima tenemos una lupa Como perfecto Para matarlo ya de una Listo, tenemos cuatro y cuatro Vamos a sacar probabilidades Con una lata Tomando Ahí estamos Y sacamos una bala Efectiva Eso es malo Vamos a sacar otra probabilidad Entonces A ver si sacamos una bala ineficaz Y queda de las mismas probabilidades Que antes Y ¡No! Una bala eficaz Reviso con esto Y es eficaz O sea que Al ser eficaz Podemos recortarla con la navaja Y prácticamente tenemos esta ronda ganada Pasamos al tercer nivel, chicos No lo puedo creer que me salga tan bien Te disparo por acá ¡Excelente! ¡Bien! Le quito dos de vida Porque la recorté con la navaja Bien, gané esta ronda Pasamos a la tercera, chicos Así porque sí Vamos a elegir los objetos Tenemos una lata Luego tenemos una navaja Unos cigarrillos Y por último otra navaja Me gusta A ver qué balas hay ¡Son dos vidas! ¡Ok, ok, 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 ok! Ok, son dos vidas, chicos Nada más que dos vidas Me conviene usar los objetos ¡Ay, qué mal que no tengo esposa! Sí, voy a quitar una posibilidad Ya Porque no me puedo arriesgar No me puedo arriesgar en absoluto Que sea la ineficaz ¡No! Y la efectiva Bueno, ya está Me disparo a mí mismo ¡Ay, Dios! Ok, es que no me podía arriesgar Porque él usaba la navaja Y la lupa Y ya está Moría A ver qué me dan ahora Por favor, que sean unas esposas Bien, excelente Tenemos una navaja Y empiezo yo ¡Ay, qué pocas chances tengo! Le voy a poner las esposas Y voy a hacer dos cortes con navaja Para este intento y el siguiente Si no me sale es porque tengo mala suerte, chicos Pero básicamente con un disparo Le voy a quitar toda la vida ¡Excelente! Ahí tenemos Esperemos que sea eficaz Chicos, les digo algo Si llego a ganar esta ronda Puedo elegir el doble o nada Y esto es lo complicado Porque voy a tener que ganar Todas las tres rondas otra vez Para ganar completamente el juego, digamos Pero si llego a perder En la segunda tanda Básicamente pierdo todo, chicos Pero bueno Vamos a pegarle Por acá Decime que es efectiva Por favor, decime que es efectiva ¡No! No te la puedo creer Él tiene las esposas Por lo tanto, vamos a cortar nuevamente Por favor, que sea efectiva Si no, el juego no me quiere Toma, señor Y... ¡Sí! ¡Excelente! Acabo de ganar, chicos La primera ronda de tres la gané Genial Y fíjense lo que pasa ahora Se rompe esto Y me dice cuánto gané Gané en total de... 66.500 Y ahora me dice ¿Doblo nada? Yo puedo elegir que sí o que no Si elijo que no Básicamente es el mismo final de siempre Con 66.500 de dinero Que creo que es lo que gané exactamente En la anterior partida Pero si elijo que sí Corro el riesgo de perder Pero también de ganar mucho más Vamos a poner que sí Y vamos a pasarnos este modo de juego Que es ultra difícil Y... Ahí empezó de nuevo Pero fíjense algo Un detalle muy importante Los objetos siguen siendo los mismos Ahora agarramos estos cigarrillos Yo me puedo llegar a curar si quiero Una cerveza Luego tenemos una lupa Y... ¡Ay! Unas esposas eran Pero perfectas Bueno, ya fue Tenemos tres vidas Me gusta Y tenemos tres efectivas Y cuatro inocentes Yo casi sacaría chances De esta forma Sacamos chances A ver si sale una ineficaz Y sí Es ineficaz Perfecto Ahora con la lupa Vamos a ver qué onda Porque le quiero sacar dos de vida Si puedo Perfecto Le voy a sacar dos de vida Entonces Hacemos así Lo recortamos Y obviamente Se lo vamos a disparar De esta manera tan cruel En la cara Nos vemos ¡Guachín! Adiós Ah, tiene dos cigarrillos Se va a curar por completo No te la puedo creer Ay, no va a ser fácil Oh, agarró la lupa No agarró cigarrillos Muy interesante, dice No, me pone las esposas Debe ser ineficaz entonces Claro, ahí se fuma otro cigarrillo Va a recuperar toda la vida Y tiene tres lupas Es una locura de lupas Se dispara Claro, es ineficaz ¿Y ahora qué hace? ¿Otra lupa? Va a ser otra lupa Es que tiene toda la de ganar, chicos Muy interesante Sí, si quiere me gana, ¿eh? Ahí corta, claro Me quita dos de vida Y después revisa con la lupa otra vez Me pega Perfecto Me quita dos de vida Y yo no puedo hacer absolutamente nada Ok, se regenera Yo tengo esto Y a ver qué hace ¡Oh, Dios! What the fuck Lo mira Y si llega a ser una ineficaz Se la va a tirar a él mismo Sí, se la tira a él mismo La única que me puede salvar Es que la siguiente sea ineficaz Pero creo que queda Ahora con esta Si es ineficaz Quedan dos Sí, se dispara al mismo Ok, es ineficaz Y ahora él no sabe lo que hay ¿Se va a disparar al mismo? No, me dispara a mí Y... ¡Nada! ¡Qué mala suerte! Quedaba una ineficaz Y empiezo de cero ¡Ay, Dios! Ok, chicos ¿Vieron lo complicado que es? Acabo de perder Cuando en el anterior gameplay Gané la primera Voy a intentar darle Un poco más de onda Un poco más de ritmo No comentar tanto, tanto Pero sí que sea una partida completa ¿Y qué tenemos? Otra vez el contrato Ni siquiera gané la primera ronda ¿Se dan cuenta? Pero bueno, ahora por lo menos Sabemos la dificultad Vamos a poner pato Porque yo creo que me sigue dando suerte Tenemos esto Tenemos una lupa Ah, tenemos para hacer el combo perfecto Básicamente Ok, tenemos ¡Oh, dos vidas! Increíble Ahí tenemos para sacar chances Todo Vamos a primero Voy a con la lupa A revisar qué hay No voy a tomar la cerveza Es ineficaz Ok, me tiro en la cara Y vamos a arriesgarnos ya A recortar con esto Vamos a pegarla al dealer Y a ver qué onda Decime que sí ¡Qué mala suerte! Ahora él va a revisar con las lupas Y básicamente va a saber qué hay A ver La revisa Y me va a disparar una vez Yo no tengo para curarme Pero capaz que la siguiente ronda me dan ¡Oh! Se estira el mismo Ok, lo hago usar las dos lupas tal vez A ver, sí Ahí va a usar la otra lupa Perfecto Y queda una inocente O sea que esta me la va a disparar sí o sí Pero como no tiene navaja No lo va a poder potenciar Ni va a matar de una ¡Oh! Se tira el solo Bueno Y ahí va a tirar otra vez Ya creo que no quedan más ineficaces Solo quedan efectivas Voy a sacar una chance Así ya se termina más rápido esto Y no me tenga que disparar otra vez Saco una efectiva Y solamente me queda una larga cámara Que va para él Esto es pensar con mil decubes Chicos Ya está Los dos estamos a uno de vida Él se puede curar de todas formas Lo cual no me gusta Pero como empiezo yo en la siguiente No me preocupa tanto A ver, ¿qué tenemos? Una lupa Genial Otra lupa Genial Voy a poder hacerlo dos veces a esto Y tenemos Ok, no me importa Porque solamente le necesito un disparo No me importa lo que tenga él Porque los objetos se van Vamos a revisar No podemos arriesgarnos Disparándonos a nosotros Nada Ok, ineficaz Me dispara a mí mismo Y ahora con la lupa Vamos a revisar lo que hay también Por favor que sea eficaz Y que sea algo garantizado A ver, ¿qué onda? ¡Ineficaz! Me dispara a mí mismo Y si no, básicamente pierdo Si en la siguiente no es efectiva Pierdo Por probabilidades tiene que ser Si no, muy mala suerte en esta partida Realmente Ahí le disparamos Y a ver, ¿qué onda? ¡Dale! ¡Geneal! ¿Qué objetos me dan? ¿Me dan uno, dos, tres o cuatro? ¿Uno? Uno solo Ok, una lata y él tiene una navaja Ay, qué difícil Dos de vida No, no me conviene restar chances, ¿eh? Necesito ganarla en esta Así que le vamos a disparar de una Nos vemos Ay, no se disparó Y ahora va a corto con la navaja ¿O qué hace? No, agarró el arma Ok, ¿se va a disparar él solo? ¿Qué hace? What the fuck? Es estúpido Voy a poder dispararle yo otra vez Básicamente en un solo navaja Y bueno, nos vemos Creo que te voy a matar Si es que es efectiva Nos vemos a ver ¡Bien! ¿Qué tipo de las otras? Ya hubiese ganado Ya este gameplay hubiese terminado Tercera ronda Acá tengo que cuidarme un poquito con los objetos Vamos a ver cuántos me dan ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos lupas? ¿What the fuck? ¿Tres? ¡Excelente! Él tiene dos lupas y una navaja Ay, tiene como perfecto ¡No! Son dos vidas nada más Sé perfectamente lo que hacer, chicos Primero que nada Voy a ver la recámara Sí o sí Es lo que me conviene Voy a ver una vez la recámara Es ineficaz Eso significa que me voy a disparar a mí mismo Y ahora no voy a usar la lupa Sino que voy a usar las esposas Porque si la próxima llega a ser ineficaz Me puede llegar a costar una vida Y encima él va a saber que es eficaz Y la va a cortar con la navaja Por lo tanto Me conviene usar las esposas como hice Dispararla ahora Sea ineficaz o eficaz Me sirve igual ¡Ineficaz! O sea, si le disparaba en la siguiente Básicamente lo cortaba con la navaja Y perdía Ahora sí Le vamos a quitar uno más de vida Toma ¡Perfecto! ¡Bien! La tengo asegurada Ahora se recetea todo Me van a dar más objetos Los cuales los voy a tener que cuidar Por ejemplo, tengo esta lata Tengo otra lata Él tiene navajas, lupa, todo Me puede matar si quiere Vamos a usar primero la lupa A ver, ¿qué tiene? Efectiva, listo Lo mato, ya está No tengo que pensar más ¡Ay! Pasamos a la tercera ronda, chicos Ahora vamos a poner doblo nada Ya lo matamos A ver si ganamos más dinero Porque siempre gano 66.500 Las dos veces que jugué Fueron 66.500 Y ahora son... ¡62 menos! Claro, porque me costó menos Usé menos objetos Ok, gané menos dinero Pero no pasa nada Ahora me dan más objetos Vamos a ver cuántos Uno por acá Es una navaja Esposas, genial ¡Y lupa! Me gustaron mucho los objetos Tres vidas Y... Ok, bien, bien Bien, bien Voy a hacer un combo mortal, ¿eh? Vamos a ver qué hay primero ¿Es efectiva? No es efectiva Listo O sea que voy a sacar una chance Disparándome a mí mismo Bien Ahora Vamos a ponerle a las esposas Esto me tiene que ayudar a la suerte, ¿eh? Él tiene lupas a montones Vamos a cortar con la navaja Y le vamos a disparar A ver si es efectiva Por favor, decime que sí ¡No! No es efectiva Voy a sacar alternativas Ahí estamos Por favor, que sea efectiva Por favor, que sea efectiva Y... Lo es Me saco alternativas con la cerveza Decime que es eficaz Por favor Y que no me haga nada Sí, es eficaz Me da igual que toque Usé todos mis objetos Pero él va a tener que buscar la otra bala No sé si hay balas igual eficaces, ¿eh? Usó una lupa Dice muy interesante Se hace el interesante el chabón Me va a poner las esposas Porque seguro es ineficaz Ya usó dos objetos Me gusta Ahí usa otra lupa Quiere estar muy seguro de lo que usa Para usar las navajas, evidentemente Dice muy interesante Y usa la navaja Porque usa la última eficaz que hay No te la puedo creer Me va a disparar Nos vemos, chicos Dios Igual creo que no quedan más eficaces Eso es bueno Yo sigo atrapado Este va a cortar con la... No me da que queda otra eficaz Ay, no Ay, no No te la puedo creer Acabo de perder otra vez, chicos Bueno, primer nivel Tenemos la lupa Y nada más Ok, él tiene unas esposas Luego tenemos tres vidas Lo cual no es mucho Me va a disparar a mí mismo Al principio, ¿eh? Me va a disparar a mí mismo Con total seguridad De que no va a tocar una eficaz Para... Y ahora le toca Claro, me pone las esposas Pero ya hay una que... O sea, me puede disparar una sola vez Eficazmente Listo, esa no es A ver qué hace Se dispara Se arriesga Ay, no era Queda una y una Una y una y... ¡Oh! No es Claro, y ahora me toca a mí Bueno, y no me usé la lupa Ahí estamos Nos vemos Me gustó, me gustó Esa ronda Ajá Tenemos tres lupas Uy, esto me hubiese servido Para el final de una manera Eh, ok Ya sé qué hacer entonces Vamos a investigar Qué hay en la recámara Por acá Y es ineficaz Entonces lo que voy a hacer Es dispararme Luego le voy a poner las esposas Y le voy a disparar dos veces Y listo Porque básicamente Había tres balas simplemente Una de esa le voy a pegar Y la siguiente... En el siguiente turno me toca a mí Y ahí terminaría la primera ronda Esta es fácil Listo No hay que pensar tanto Esto lo hacemos así Me disparo a mí mismo No da igual Y ahora Siguiente ronda Tengo que ganar Así o sí Vamos a ver los objetos Tenemos navaja Nada más eso Da igual No me sirve para esto Voy a usar todos los objetos Total esto se resetea después Vamos a revisar Por acá Tenemos una bala Que es ineficaz Me la voy a tirar a mí mismo entonces Ahí está Tengo que ganar asegurado Porque si no Él va a usar navaja Si no me va a gustar Luego vamos a usar otra lupa Por favor que salga eficaz Así me es más seguro Es eficaz Listo el pollo entonces Nos vemos Bueno, más suerte la próxima Segunda ronda Ahí estamos Elegimos los objetos Va, elegimos Yo digo elegimos Pero es lo que te toca Eh, podemos usar esto así Para descartar una bala efectiva En lo posible Ojalá que sea efectiva Y sí, lo es Yo lo que voy a hacer Es dispararme a mí mismo Arriesgándome totalmente A que me mate la próxima No me gustaría Pero Ay, es que tenemos tres vidas nomás Bueno, sí, ya fue Me dispara a mí mismo No puedo tener tanta mala suerte Que sean las dos efectivas Eso es, genial Voy a disparar Que sea con la suerte que sea Por favor, que le toque Bien, excelente La acerté, chicos No lo puedo creer Ahí se va a curar ¿Y ahora él qué va a hacer? Creo que quedan todas ineficaces No preste demasiada atención a eso, eh Ahí se dispara el solo Se dispara el solo otra vez Genial Queda una eficaz No, no queda eficaz Eran esas dos rondas que quedaban Pero de balas que no servían Listo el pollo Tenemos Uh, pero tenemos un montón de esposas Lo podemos expresar Todas las veces que nosotros queramos Como tengo algo para curarme Le voy a disparar Le voy a disparar Uh, bien, es efectiva Excelente Ahora Él tiene más chances De que sean ineficaces Así que, claro Va a tener que descartar Eso es lo que quería ¿Salió ineficaz? Bueno, listo Y ahora va a salir una ineficaz Porque creo que queda solamente Otra ineficaz ¿Pero qué haces? Si ya están todas las efectivas Solo Oh, se disparó solo Queda una Menos mal What the fuck Y yo encima tengo para curarme todavía Vamos a ver qué tenemos Para curarme otra vez Excelente Y era un solo objeto Él tiene una lata nada más Y Oh, bien, qué buena A mí me queda solamente Una vida por quitarle Vamos a esposarlo Evidentemente Las chances están conmigo Tengo 50% de chances De que le pueda disparar Ahí tenés una Y Bien Estuvo del lado bueno Las chances Ahora pasé A la otra ronda Y fíjense que no tiene casi objetos Yo tengo más Pero pasamos a la tercera Decime que era la última Ay, sí, era la última Claro, pasamos de la segunda A la última Esto no me servía Guardarme objetos Claro Bueno, ahora sí me va a servir Guardarme objetos Tenemos la navaja Tenemos la lata Tenemos una lupa Y por último Tenemos otra lata Decime que son muchas vidas Por favor Decime que son muchas vidas Son dos nada más Dale, me ponen en situación límite Vamos a sacar una alternativa No, no, vamos a usar la lupa Y Ay, es ineficaz No te la puedo creer Me tengo que disparar a mí mismo Cortar con la navaja Y rezar De que por favor Lo pueda matar de una Si no, él me va a matar de una Porque tiene nada más Ni nada menos que dos lupas Por favor, que sea eficaz Por favor, que sea eficaz No Listo, morí chicos Listo, matame rápido Por favor Cortá con la navaja Y matame, dale Ahí lo corta y listo Ay, bueno Vamos a tener que pasar A la siguiente ronda Esta ni siquiera la gané No lo puedo creer No tuve suerte realmente A ver Guachín Me tenés podrido, eh Pato Pero vamos a ponerle M Porque soy pato malo ahora Patón Estoy muy enojado, eh Vamos allá Lupa Cerveza ¿Qué toca? Dos vidas Nada más dos vidas Tres ineficaces Y dos eficaces Me gustaría que empiece él Pero bueno Vamos a tirarle un disparo Tomá Bueno, ahora le toca a él Me va a poner las esposas A ver qué hace Por favor, disparate una voz Sé tan imbécil de dispararte una voz No me va a disparar a mí Oh, es ineficaz Excelente ¿Y la otra? ¿Te disparará a vos o a mí? A mí Ok, dale Dispará Listo, ya disparaste Voy a tener que usar los objetos, eh Voy a tener que tomar la cerveza Y esta me va a sacar una bala ineficaz Vamos a usar la lupa Y esta va a tocar una bala eficaz Que se la voy a disparar en el medio de la cabeza Así los dos estamos en una vida Y ya la próxima te aniquilo Tomá Bien, bien, bien Los dos tienen uno de vida Ya quedan solamente balas ineficaces Van a venir Ah, no, no quedan nada Listo, tenemos una vida para curarnos Eso es excelente Y él tiene una navaja Si quiere me mata Por las dudas sí que sí me va a curar Y voy a ver si está la suerte de mirado Como para dispararle ahora Y quitarle la vida que le falta Decime que sí Por favor, decime que sí Y... Bien, excelente Ahora sí Pasamos a la segunda ronda No le voy a mentir Que por un momento Medio que me parique Tenemos, tenemos, tenemos Lo que vendría siendo Un baúl con esposas Luego tenemos una navaja Y tenemos una cerveza Mmm, me encanta este combo, eh Él tiene para curarse dos veces Son dos vidas nada más ¡Oh! Una y una Acá saben lo que me conviene Pero realmente Usar la cerveza de esta manera Sacar lo que venga No sé qué será Pero vamos a ver Y es una efectiva No te la puedo creer Si era ineficaz Ya la ganaba Listo, me disparo a mí mismo Y que sean nuevos objetos O sea, quiero que no se pueda curar Le quiero quitar las dos vidas de una Esa va a ser mi táctica Acá tenemos la lupa Genial, es lo que necesito Tenemos solamente una eficaz Vamos a revisar con la lupa que hay Decime que es la eficaz Y ya terminamos con esta agonía Ok, es la eficaz Listo, terminamos con esta agonía Entonces no hay nada más que comentar Simplemente cortamos Lo que vendría siendo El tubo Y se lo disparamos en la cabeza Quitándole las dos vidas Y pasando al tercer nivel Con los objetos reseteados Ahora vamos a tener que empezar A cuidar nuestros objetos Me dan Una lata Una lupa Unas esposas Y para curarme Excelente Esto me gusta ¿Cuánta vida? Son cuatro de vida Son cuatro y cuatro El recarga Me gustaría empezar disparando yo Porque vos no tenés muchos objetos Le voy a disparar Espero que salga efectivo Evidentemente A ver No, no salió efectivo Pero bueno A vos te voy a hacer gastar objetos ahora Es la idea No creo que tenga tanto timing De usar la navaja Quita una efectiva Genial Y va a suerte otra lata Va a quitar todas las alternativas posibles Otra efectiva Bien Quedó básicamente lo mismo No me acuerdo cuántas quedan ¿Va a disparar el solo? A ver ¡Uh! Le erraste pa No sé cuántas quedan igual Creo que queda una ineficaz Y otra No sé Pero bueno Me gustaría dispararte Me gustaría arriesgarme A ver Ay, es ineficaz Y ahora si queda eficaz Va a usar la navaja Ahí está Bueno, no pasa nada chicos Lo tendría que haber pensado mejor Tendría que haber llegado el recuento De cuántas quedaban mejor ¡Oh! ¿Es ineficaz? ¿Quedaba otra? No te la puedo creer Nos vemos guachín Adiós Qué mala suerte que tuviste Claro, quedaban dos Una eficaz y una ineficaz Tenemos una navaja Tenemos unas esposas Tenemos esto Y claro Yo solamente Ay, 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 ay No, me gustan los objetos que tengo Lo voy a devolver Ah no, tengo un lugar acá Me gustaría dejarlo usar Sí, sí Me gustaría dejarlo usar Porque no tiene ni para curarse Usa algunas esposas y eso Así yo ya me quedo tranquilo No fue eficaz Vamos a usar la lupa Evidentemente está muy bueno lo que hace Y va a ver si es eficaz o ineficaz Y de última usa Las esposas Claro, es ineficaz Se va a disparar el solo Ahí está Ahora no tiene más lupas Creo que queda una ineficaz Así que se va a tener que arriesgar ¿Qué va a hacer? ¿Se va a disparar solo? ¿What the fuck? ¿Se quita otro de vida? Bien, se recontra arriesgó Claro, ¿queda ineficaz o eficaz? Creo que no quedan más ineficaces Se va a arriesgar A básicamente dispararme con la navaja Para quitarme dos de vida en lo posible ¿Y? ¡Oh! Es ineficaz ¿Qué pasó, papá? No tiene casi objetos Yo tengo una banda Creo que esta es la mía Creo que hay muchas chances De que saque eficaz Toma, ahí tenés ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bueno! Yo tengo los objetos llenos, chicos Voy a poder hacer el doble o nada ¿Sí o sí? ¿Cuánto me gano? Me gano 62.700 Ok, no es tanto Pero vamos a poner 10 Y vamos a empezar de nuevo A ver cuántos objetos da Yo creo que no voy a poder elegir O al menos capaz lo puedo reemplazar A ver Tenemos una lupa Estoy fuera de espacio Desafortunadamente Ok, listo Ya no puedo usar más Sentí una lupa Ok, ok Unas esposas y una cerveza tiene él ¿Puedo usar una cerveza? A ver si puedo sacar alguna alternativa Ajá Saco una ineficaz Le voy a poner las esposas ahora mismo Y creo que se resetea los objetos Después de esta ronda Por eso los quiero usar todos ¿Vos a usar la lupa? Es eficaz Excelente Voy a poder sacarte de una Dos de vida Y ahí vas a estar un poco más apretadito Ahí lo tenés ¡Bien! ¡Excelente! Y ahí te quito dos ¿Te puedo disparar otra vez? Pasa que si te toca eficaz Ay, no estaría tan bueno Que te toque eficaz a vos Pero yo me puedo curar después Así que sí, sí, está bien Listo Porque no tenés navaja, nada No me podés hacer tanto daño Tomá Ay, era ineficaz Qué suerte tuviste Poneme las esposas Creo que queda una bala igual ¿Por qué uso eso? ¿Usa la lupa? Ah, le dispará y listo ¿Una lata? ¿En serio? ¿Por qué uso una lata de la nada? What the fuck ¿Y ahora me dispara? Claro, era eficaz No sabía que quedaba eso Bueno, me quito una vida Me puedo curar todavía Y ya no queda más nada, ¿no? Oh, sí No, no queda más nada Tengo cuatro espacios Eso está bueno Ahí tenemos una navaja Y tenemos más chance de que toque roja Bueno, me voy a curar por las dudas No, no Me voy a quitar de a uno Me voy a quitar de a uno Porque ni siquiera tiene esposa Lo voy a disparar Ya está Porque si es, es y listo Bien, excelente Ahora decime que se resetean los objetos Por el amor de Dios A ver Sería mucho más sencillo que se reseteen, ¿eh? Igual yo tengo muchos acumulados No sé si está tan bueno que se reseteen Pero bueno, no pasa nada A ver Sí, se resetean Es para tenerlo en cuenta eso Yo lo sospechaba Pero lo quería tener muy en claro Tenemos una lupa Tenemos una navaja Tenemos otra lupa What the fuck Qué buenos Uh, pero él tiene el combo perfecto Mmm, tiene el combo perfecto Tiene el combo perfecto Ok, le tengo que quitar dos de vida ¿Cuántas eran? Dios, ¿por qué no presto atención en eso? Si esta es eficaz Decime que sí No, es sin eficaz Claro, él me puede matar si quiere, ¿eh? No te la puedo creer Que tuve tanta mala suerte, chicos De verdad no la puedo creer Estoy súper angustiado Porque acá juega mucho la suerte también Tomá Y perfecto Por lo menos le quité dos de vida Creo que tengo una leve chance Pero es muy poca Me ata Va a fijarse con la lupa Si llega a salir eficaz Claro, va a cortar con la navaja Oh, es sin eficaz Bien, me va a poder quitar Nada más dos de... Ah, no, me va a poder quitar Las tres de vida Ya está, morí No, es tonto Tonto, tonto Me acaba de regalar la segunda ronda What the fuck, ok Bien, bien, bien Le queda la navaja ¿Por qué no la usó? Ok, tengo que ganarla, chicos No la tengo que pechar Tengo para curarme Son tres vidas Ay, 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 ay Bien, básicamente No tengo que dejar que me tire Oh, sí Sí, porque me puedo curar Sí, sí Mejor dejar que me tire ahora Y seguir acumulando objetos Le voy a tirar ahora Arriesgándome porque es un 50-50 Bien Y no, no, no Le toca a él Bueno, no pasa nada Puede fallar Pero ahora me va a poder curar Así que no es tanto Está bien arriesgarme Me parece a mí Ay, espero que sí Porque pudo haber puesto a las esposas Y tirarle dos veces Pero, como tenía para curarme Ahora me voy a dar más objetos Y puedo hacer un combo ¿Se entiende? Ven, acá tengo otras esposas Ay, no, me dieron dos esposas Mmm, ok, ok, ok ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a cometer una locura Es una locura total Pero básicamente me voy a disparar a mí mismo Y después voy a poner las esposas Ah, pero me debería curar igual Ay, yo lo agarré Bueno, ya está Si sale mal, perdí, chicos Por favor, que sea ineficaz Que sea ineficaz Que sea ineficaz ¡Sí! Ay, menos mal Menos mal Ya está, me voy a curar ya de por sí ahora Porque no sé por qué hice eso Me debería haber curado al principio No sé qué se me pasó por la cabeza Tenemos la lupa Guardamos una Ponemos las esposas Que tenemos tres Y no vamos a usar tres en ninguna ronda Nos vemos Esta sí o sí es para vos ¡Excelente! Ahora, le disparo otra vez Da igual Se me van a ir a las esposas Y necesito que me toque una navaja Necesito una navaja Sí o sí No me sirven cigarrillos No me sirve nada Navaja ¡Ay, Dios! Navaja ¡No! Por favor Ay, son dos y dos Vamos a jugarla lo mejor que podamos, chicos Revisando primero esto Entonces, le voy a poner las esposas Y con suerte Tocan dos efectivas seguidas, chicos No, ya sé ¿Disparo? ¿Así? ¿Bien? No, sí, voy a disparar Voy a disparar yo Que sea efectiva, por favor, y lo mato Que sea efectiva, por favor, y lo mato Ay, sí, porque él tiene un cigarrillo encima, todo Si no es efectiva El juego no me quiere Estoy muy nervioso, eh Estoy muy nervioso porque Costó llegar hasta acá Tres, dos, uno Ahí va Por favor, dispará Y... ¡Sí! ¡Lo gané! ¡Excelente! No te la puedo creer que lo gané El doble o nada, chicos El modo de juego más difícil que existe hasta el momento Lo acabo de ganar ¿Gané? ¡Más de 100.000 dólares! ¿125? No te la puedo creer Ya está El que pone yes Otra vez Ganar tres veces seguidas en el doble o nada Debe ser una locura total Yo no lo voy a hacer Quiero terminar el gameplay hasta acá Quiero terminarlo feliz Si quieren que haga una tercera parte Ganando tres veces seguidas Lo cual seguro voy a estar grabando como tres horas Dejen su like y su comentario Para que sepa el apoyo que tiene este video Y considerar hacerlo Vamos a poner que no En este caso Y vamos a ver si... Oh, se le prenden los ojos Ahí me da exactamente El maletín He ganado más de 100.000 dólares No lo puedo creer Perfecto Ahí lo tenemos Muy, pero muy exquisito Muchas gracias Y ahora Nos dirigimos hacia el final Que debe ser exactamente lo mismo Pero exactamente Con otro precio Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado muchísimo este gameplay Porque a mí la verdad Que me encantó Como dije Si quieren una tercera parte No se olviden de dar su apoyo en este video Y ahora sí Con más de 125.000 dólares en la cartera Me despido Chau ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!